¿Cuál fue el motivo por el que decidí independizarme? Se me ocurre sobre todo uno y es que en el pueblo donde yo vivía las posibilidades formativas eran súper escasas, entonces el hecho de venirte a Valencia y tener más posibilidades y más ofertas de ciclos formativos, universidad y demás, pues ese era uno de los motivos por el cual yo dije, pues bueno, me voy a ir a Valencia para estudiar lo que a mí me gusta. Quería visitar otro país, terminar mis estudios y, no sé, probar cosas nuevas, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y me pareció hacer un máster en otro país y vi la oportunidad para poder salir de mi casa un poco apartada del yugo de mis padres. Necesitaba encontrar trabajo y el día en que encontré un trabajo, pues la verdad es que estaba bastante lejos de la casa de mis padres y tuve que buscarme un piso más por la zona de donde encontré el trabajo y así me fui de casa de mis padres y me independicé. Y ahora pienso, ¿cuál fue la mejor, es la mejor parte de vivir solo? Pues bueno, yo creo que lo que todo el mundo pensamos, ¿no? En no tener a tus padres, dando toda la tabarra. Tú sabes a qué hora comes, a qué hora sales. Que no hagas esto, que no hagas lo otro. Es la satisfacción que te da el hecho de hacer las cosas por ti mismo. Tienes libertad para hacer lo que quieras, puedes dejarte la fregada una semana en la cocina, que no pasa nada. O sea, aprendes a organizarte en muchas cosas. De ser autosuficiente, de no depender de nadie, de no necesitar ayuda de nadie. Eso es muy reconfortante, la verdad. No sé, yo creo que sobre todo eso, ¿no? La libertad de decidir uno mismo lo que quiere hacer. La peor parte de ser independiente creo que sería que no encuentro las cosas como me gustaban antes. Y es que no está tu madre y tu padre que cuando llegas cansadísimo de trabajar te han hecho la comida, te han limpiado la casa. Cuando eres independiente y llegas de trabajar y tienes que hacértelo tú todo. Poner lavadoras, tener que limpiar, tener que fregar, cocinar. Arreglar la casa, ir a comprar, sacar a las pequeñas. Y también extraño mucho la comida de mi mamá. Y la comida exquisita de mi madre. Que se yo, los mimos o algo. Eso se echa de menos. Y los guisadicos de la mamá también, muchísimo, muchísimo se echan de menos. ¿Volver a casa de mis padres? Yo creo que no, no. Pues va a ser que no. Yo creo que no, no volvería a la casa de mis padres, al menos que no sea de visita. Yo los fines de semana, en verano un poquito más. O a pasar cumpleaños o qué sé yo, festividades puntuales. Pero no, cuando te acostumbras a vivir solo, tú te haces tu marcha y no, yo los echo de menos, pero... Pero no, no volvería a casa de mis padres. Mientras más lejos estás, los padres te quieren y te adoran más que cuando estás en la casa. ¿Cuál es la mejor parte de ser independiente, Zenda? ¿Más galletas cuando tú quieres? ¿Te compras tus propios premios?